Voces en Contacto presentó la entrevista analizando la realidad nacional. Voces en contacto presenta la entrevista analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Gracias por continuar en sintonía de Voces en Contacto. Amigos y amigas, ya les contábamos al inicio. Hoy en la entrevista vamos a hablar sobre la vigencia del mensaje de San Romero a 40 años de su martirio. En esta primera parte vamos a hablar un poco sobre el legado y cómo se recuerda este. Y para esto damos la bienvenida a través de la vía telefónica a Jessica Arevalo. Ella es integrante de Generación Romero. ¿Cómo está Jessica? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarte. Pues acá estamos siempre pues pendientes de la señal y también en la medida de lo posible pues mostrando el entusiasmo, mantenernos siempre activos, activas en este periodo digamos de esperanza que es lo que nos queda frente a la realidad de nuestro país y ahora en particular recordando el legado también del santo Romero. Así es, estamos en una situación bastante compleja en nuestro país con la emergencia nacional por el COVID-19. Sin embargo, Generación Romero ha estado realizando diferentes actividades para conmemorar al santo salvadoreño. ¿Cómo recordar a Monseñor Romero Jessica? Son 40 años que se cumplen ya de su martirio. Pues recordarlo ahora como acaba de mencionar enfrentándonos siempre a la coyuntura, exponiendo siempre con propuestas, guiando también, guiándonos por la por el legado espiritual, pero también de las enseñanzas de de Monseñor Romero, mantenernos en las líneas siempre de la defensa de derechos humanos, estar atentos, estar atentas siempre a la demanda social, no solo quedarnos con lo que los medios nos dicen. Esta iniciativa en particular de Generación Romero era al inicio de saber que se nos acercaba un momento difícil donde no íbamos a poder conmemorar como tradicionalmente se hace la memoria de Monseñor Romero, desde lo popular, desde lo religioso, desde lo artístico, y buscando una alternativa hoy por hoy a través de los medios que nos permiten hacer presencia, de no quedarnos callados o pasivos, sino dar una voz de actividad, una voz de que aquí estamos, una voz que estamos siempre los históricos que vamos caminando desde los tiempos difíciles de ser romeristas hasta el día de hoy que lo vemos en los altares y también nos unimos a esta mística espiritual, ¿verdad?, de rezarle, pero también mantenemos vivo ese entusiasmo romerista, esa inquietud, hasta esa rebeldía, ¿verdad? ¿Qué significa para la población salvadoreña tener a Monseñor Romero no solamente como un santo, sino como este guía espiritual que ya desde Generación Romero, desde los diferentes espacios en los que, pues, se trabaja por mantener vivo su legado, se ha dicho? Pues, significativo, desde las diferentes experiencias, hablamos desde la parte de la expresión, como mencionaba, artística, también a través de los jóvenes y de las iniciativas que ellos tienen, no solo, como ya lo mencionaba, vista desde la espiritualidad, sino ofreciéndonos una línea de pensamiento donde nos hace vislumbrar plenamente la defensa de los derechos humanos, en particular estar pendiente de las causas que más nos preocupan, ¿verdad?, como la pobreza, mantener siempre esta línea de profética dentro de nuestra práctica personal, pero también desde nuestros espacios, desde el lugar donde se nos ha indicado el desarrollo profesional, ejercer, digamos, desde los aspectos, los valores espirituales, pero también aquellos valores de la justicia, de la verdad, desde la libertad y desde esta unidad de comunidad, de comunidades, ¿verdad? ¿Qué mensaje le envía, Jessica, a quienes nos están escuchando? Son las 6 de la tarde con 16 minutos. Dentro de pocos minutos, pues, se conmemora exactamente ese momento, ese hecho que marcó la vida del país y que sin duda dejó un vacío muy grande al ser asesinada, pues, esta figura, esta persona que acompañó de forma incondicional a las más y los más desprotegidos. ¿Qué mensaje le envía a nuestra audiencia? Pues, que nos quedemos despiertos, que no nos adormezcamos, ¿verdad?, que no nos pongamos en modo pacífico y que mantenamos viva la llama, que justo esa es la invitación que Generación Romero hace en este instante, de poder recordar el momento donde fue arrebatada la vida de Monseñor Romero, mientras él hacía una eucaristía y fue enfrentada a su vida al lado de las especies del pan y el vino, donde se tomó su vida, pero su vida acá temporal y que mantengamos esa llama que estamos encendiendo en nuestras casas, en nuestros altares dedicados a Monseñor Romero, en familia, que esa llama sea el compromiso de mantener, mantenernos en esta, en este contexto siempre fieles al legado de Monseñor Romero y de su, de su espiritualidad y tomarlo como un guía en nuestro, en nuestro día a día. Jessica, muchísimas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto, un saludo a toda la, a toda la audiencia. Amigos y amigas, en la entrevista de Voces en Contacto, hacemos un breve corte comercial, ya le decíamos, vamos a conversar luego de la pausa con Yuri Reyes, también integrante de Generación Romero, no nos cambie, ya volvemos. Te acompañas de Voces en Contacto, tu revista informativa de la red de arpas. Conoce las medidas de prevención ante la emergencia epidemiológica del coronavirus COVID-19 en El Salvador. Evita contacto con personas con gripe. Cúbrete la boca con el antebrazo al toser o estornudar. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón o utiliza alcohol gel. El COVID-19 puede sobrevivir sobre las superficies durante varias horas. Limpia y desinfecta superficies que se utilizan con frecuencia. Si presenta síntomas gripales, llama al 132 y no te automediques. Este es un mensaje de la mesa permanente para la gestión de riesgos en El Salvador. ¡Qué zancudero se ha alborotado! Escuchen Unidad de Salud que debemos cuidarnos de la picada de esos animales porque transmiten un montón de enfermedades como el zika, chikungunya o dengue. ¡El zika! Sí, los síntomas del zika son fiebre leve, ojos rojos sin secreción, sarpullido, dolores y malestar general en el cuerpo. ¿Sabes que una persona puede haber tenido zika y no presentar ninguno de estos síntomas? Los síntomas del zika y chikungunya son similares en la fiebre y el malestar de cuerpo. Si tienes estos síntomas, mejor debes ir rápidamente al hospital o unidad de salud más cercana. Ahorita mismo eliminamos todos los criaderos de zancudo. Es mejor prevenir que lamentar. Si está embarazada y sospecha que usted o su pareja contrajeron zika, acérquese inmediatamente a la unidad de salud. Debemos cuidarnos del zika, chikungunya o dengue. Sin zika, tu salud no se complica. Este es un mensaje de Asprode y UNICEF. ¿Vas a cumplir 18 años? ¡Tramita tu du y ya! Si cumpliste 18 años entre el 31 de agosto del 2020 al 27 de febrero del 2021 y quieres votar, acércate a un DUI Centro y preenrolate. Tu primer DUI es gratis y te lo entregan un día después de tu cumpleaños. Hacé tu cita en línea en www.dui-mediosb.com DUI Centro, identificando a El Salvador, Registro Nacional de las Personas Naturales y New Bauer. Para aparecer en el padrón electoral, realiza tu trámite antes del 31 de agosto del 2020. Comuniquémonos. Llámanos al 2260-4429. Envía tus notas de voz o escríbenos a nuestro número de WhatsApp 7802-5381. Búscanos en las redes sociales, en Facebook como Arpas y en Twitter arroba Arpas SV. Tus preguntas, denuncias o comentarios se escuchan en la red informativa de Arpas. Como padres y madres de familia, tenemos el deber de saber si nuestra hija está siendo víctima de violencia sexual en su escuela. Si algún maestro o director ha tocado, denigrado o acosado verbalmente a tu hija, estás en la obligación de denunciar y apoyarla. La violencia sexual en las escuelas es delito y ningún maestro o director está por encima de la ley. Esta es una campaña financiada por el Ayuntamiento de Barcelona y ejecutada por Farmamundi, el Foro Nacional de Salud y Aproxal. Vas a cumplir 18 años, tramita tu DUI ya. Si cumpliste 18 años entre el 31 de agosto del 2020 al 27 de febrero del 2021 y quieres votar, acércate a un DUI centro y preenrolate. Tu primer DUI es gratis y te lo entregan un día después de tu cumpleaños. Para más información y requisitos, buscanos en Facebook o en www.dui-mediosb.com. DUI centro, identificando a El Salvador, Registro Nacional de las Personas Naturales y Mio Bauer. Para aparecer en el padrón electoral, realiza tu trámite antes del 31 de agosto del 2020. El derecho humano al agua debe ser un bien público. Demandamos una ley general de aguas. Con participación del pueblo. Para que nuestros ríos no desaparezcan. Y no sean explotados por la empresa privada. Por una gestión pública y participativa. Bucso con tu agua. Alianza Nacional contra la privatización del agua. La Organización de las Naciones Unidas asegura que no tener una ley general de aguas afecta principalmente a mujeres, niños y niñas. Esto también es violencia. Por una gestión pública y participativa. Bucsa con tu agua. Alianza Nacional contra la privatización del agua. El coronavirus COVID-19 se transmite por el contacto directo con las gotas de la respiración que una persona infectada puede expulsar cuando tose o estornuda o al tocar superficies contaminadas por el virus. Por eso es importante cuidar a las personas adultas mayores y a quienes tienen padecimientos como diabetes, hipertensión, cardiopatía, personas con padecimientos pulmonares, cáncer o alguna enfermedad que comprometa su sistema inmune. El coronavirus puede causar desde un resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves. Si presentas estos síntomas, llama al 132 y no te automediques. Este es un mensaje de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador. Como padres y madres de familia, tenemos el deber de saber si nuestra hija está siendo víctima de violencia sexual en su escuela. Si algún maestro o director ha tocado, denigrado o acosado verbalmente a tu hija, estás en la obligación de denunciar y apoyarla. La violencia sexual en las escuelas es delito y ningún maestro o director está por encima de la ley. Esta es una campaña financiada por el Ayuntamiento de Barcelona y ejecutada por Farmamundi, el Foro Nacional de Salud y Aproxal. Continuamos con la información desde las comunidades en Voces en Contacto. Continuamos con más de la entrevista de Voces en Contacto. Amigos y amigas, hoy estamos hablando sobre la vigencia del mensaje de San Romero a 40 años de su martirio. Ya le decíamos antes de la pausa, tenemos ya a través de la línea telefónica a Yuri Reyes, integrante de Generación Romero, para seguir hablando más sobre este tema en una fecha tan importante para nuestro país. Hoy se conmemoran 40 años del martirio de San Romero. Yuri, ¿cómo está? Buenas tardes. Como no, mucho gusto en saludarlos. Un placer, un honor inmerecido y un saludo para toda la audiencia de las radios comunitarias, desde Occidente, desde San Salvador hasta el Occidente y hasta el Oriente. Mucho gusto. Así es. Ya en el bloque anterior hablábamos con Jessica Arevalo un poco sobre el legado, sobre el significado que tiene para la población, el mensaje, toda esta enseñanza que dejó Monseñor Oscar Arnulfo Romero, el primer santo, pues, de nuestro país. ¿Cómo analizar en el actual contexto este mensaje y este legado, Yuri, con todas las situaciones, las coyunturas que tenemos en nuestro país y en el mundo? Bueno, para analizar ese legado, lo que hay que decir, por lo que hay que comenzar afirmando es que en el pensamiento, en la voz y en la acción de San Romero de América, lo que tenemos es un pensamiento y una acción aún vigente. Toda su palabra, toda su propuesta, toda su teología, pero sobre todo, toda su acción profética y toda su mención profética, que significa el anuncio de las nuevas cosas que vendrán, la nueva sociedad de San Romero, y la denuncia de las injusticias, ¿verdad? Son precisamente los que se ponen como a la orden del día. Tenemos una frase de Monseñor Romero cada, casi para cada problemática que tenemos en El Salvador. Es decir, ese legado es el recoger el pensamiento y la acción profética de San Romero de América, como ya lo habíamos santificado, aunque la palabra oficial es canonizado, ¿no? En el pueblo decimos santificado de hace cuarenta años. Ese legado es el de seguir recogiendo la bandera y el profetismo de San Romero para esta situación. Uno de los principales llamados o estas frases emblemáticas de San Romero era que es necesario cambiar el sistema de raíz. ¿Qué tanto o qué podemos decir respecto a eso en el actual contexto? ¿Se ha avanzado esta, digamos, la situación de desigualdad, como usted decía, igual que en el contexto en el que Monseñor, pues, pronunciaba esta emblemática frase? Se ha avanzado muy poco, muy poco. Y las que me escuchan lo tendrán, la tendrán la comprobación si simplemente salen a la calle y ven más policías que ciudadanos y policías y militares en la calle, ¿no? Es decir, este pensamiento radical de San Romero de América, y eso lo quiero decir muy bien, y este es un profeta radical, si él dice hay que cambiar de raíz las estructuras, está hablando, está haciendo una propuesta radical. Y lo radical, amigos, amigas, hermanos y hermanas, no tiene por qué ser violento. Es simplemente una propuesta como la que encontramos en San Romero, que va a la raíz de los problemas. Hay que cambiar de raíz esta sociedad y estas estructuras, y es una propuesta firme, que no es mezcla, que no es cerca. Entonces, sigue siendo válido, como lo hemos afirmado al inicio, pero tenemos que afirmar con un poquito de tristeza, solo con un poquito de tristeza, pero con mucha esperanza de que hemos avanzado muy poco. Hemos avanzado muy poco, de hecho, creo que estaremos de acuerdo, Norma, estaremos de acuerdo, amigo, amiga, hermano, hermana que me escucha, que hemos tenido en los últimos años, en el último año, en los últimos nueve meses, para ser más precisos, y en el último mes, un retroceso sustantivo. Ahora, la mayor parte de nosotras y nosotros nos sentimos como durante la guerra, ¿verdad? Ahora, más que nunca, es que también sigue siendo válido el legado de San Romero, en esa frase que fue la gota que le derramó el vaso, ¿no? Cese a la represión. Lo que hemos tenido es una sistemática agresión a la población en general, una sistemática violación de derechos humanos, ¿verdad? Todos y todas estamos de acuerdo que la sensatez romeriana tiene que oponerse. Todas y todas estamos cumpliendo con las medidas que corresponden, ¿verdad? Estamos hablando, bueno, de lavarnos las manos, con poca agua o con agua sucia, pero bueno, estamos viendo cómo nos, cómo nos, cómo nos, cómo, cómo, cómo tenemos, cómo tomamos esas normas higiénicas. Es decir, mi punto de partir es que no estamos en contra de todas estas medidas para esta situación, este, creada, hay que decirlo también, ¿verdad? Y la única forma de parar a los chinos, pero bueno, eso va a ser una discusión de otro momento, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo en que necesitamos acatar las normas de cuido y autocuido que los profesionales de la salud, pero por favor, que no nos lo hagan como resultado de la obediencia a un régimen autoritario, militarista, impositivo e intolerante, como el que estamos teniendo ahora. Estos mismos cuatro apítetos para el régimen actual son cuatro apítetos que teníamos para el régimen durante los setenta, durante los ochenta y incluso parte de, bueno, durante los noventa, pues. Entonces, queremos decir con mucha, con mucha claridad que hemos tenido sustantivos retrocesos en la democracia. Aquí cualquiera que se atreva, como estas radios participativas valientes, a decir algo en contra del pensamiento dominante, en contra de, bueno, para decirlo más claro, en contra del señor presidente, tiene una orden no solo de Twitter, ahora uno tiene que cuidarse también en la calle, ¿no? Y tiene que andar incluso hasta con documentos que comprueben que va a su trabajo y etcétera, etcétera. Resumen, hemos retrocedido en el avance, en el leve avance democrático. La debilidad de nuestras instituciones, de todas las instituciones, se ha profundizado también. Y una de las instituciones, la Fuerza Armada, que había, pensábamos nosotros acoplados a los nuevos momentos, también va para atrás, va para atrás con un comandante general, más generalísimo que el general Franco, lo digo con todo respeto, pero sin ningún tipo de complejo. Y una Fuerza Armada, cuyo ministro, está ahorita dando todas las recomendaciones sanitarias. ¿Qué tiene que hacer el ministro de defensa dando recomendaciones sanitarias? ¿Dónde está la ministra de salud para decir todo esto? Entonces, resumen, hemos retrocedido y por tanto, el cese a la represión, en el nombre de Dios, cese a la represión, sigue siendo una frase emblemática y sumamente válida, Norma. ¿Qué reto tiene Yuri la Iglesia en este contexto, teniendo como base que, pues, Monseñor Romero también enfrentó una situación social, política y económica muy complicada y su opción política fue ponerse de lado de las personas que estaban siendo vulneradas? Bien dicho, correcto. Bien dicho, ponérsela a los pobres. Ya usted dio la respuesta, pero tenemos que aclarar dos cosas. ¿De qué iglesia estamos hablando, amigas, amigos? Porque hay que distinguir, ¿no? Tenemos una iglesia jerárquica y tenemos una jerarquía y tenemos una iglesia, eclesia, ¿no? Asamblea, una iglesia de base. No quiero profundizar en diferencias, estamos en comunión con las autoridades eclesiales, particularmente cuando se han puesto a la altura de las exigencias, ¿no? Y a la altura de esa voz profética de Romero. Felicitamos al señor asobispo cuando con mucha claridad se ha opuesto a la privatización del agua, con mucha claridad ha exigido una nueva ley de aguas que no vaya en dirección a la privatización, con mucha claridad ha hablado sobre el sistema de pensiones justo, con mucha claridad, también se ha referido en favor de la no continuidad del proyecto El Ángel y muchos signos proféticos, pero también ahí tenemos que avanzar un poco. Me parece que el reto, el desafío principal, tanto para la iglesia jerárquica como para nosotras y nosotros, la iglesia de base es asumir ese compromiso de profeta profeta radical, como lo acabamos de decir, de San Romero de América. Nuestra jerarquía tiene que también mirarse un poco hacia adentro y decir que tan coherentes hemos sido, ¿no? Qué bueno que se ha mencionado una ley de pensiones justas, pero ya sabemos de un obispo con una pensión cinco estrellas y y y y eso es un antisigno, pues, o un signo de no compromiso, ¿verdad? Pero también tenemos, bueno, eso decimos en la iglesia jerárquica, pero en la iglesia de base, no es esperarnos, no es esperanzarnos, y creo que ese es otro de los desafíos principales que nosotros tenemos, recoger no solo esa beligerancia evangélica de San Romero de América, sino también ese mensaje alegre del buen Jesús de Nazaret que recogió Monseñor Romero. También en San Romero de América encontramos muchos signos de esperanza. Una frase que se me viene a la mente en este momento es justamente la que va dirigida para los jóvenes. Oigan, escuchen, jóvenes, una frase muy bonita de San Romero, bueno, recogida en realidad de Puebla, es la siguiente. Los jóvenes, y perfectamente diría las y los jóvenes, ya voy a explicar por qué. Los jóvenes, dice la frase textual, son la riqueza y la esperanza de América Latina, y por tanto su evangelización es necesaria. Bueno, en primer lugar, te está diciendo muchachos, muchachas, que sos la riqueza. La riqueza no es algo de mañana, la riqueza no es algo de futuro, o no solo de futuro, la riqueza es algo que se construye ya ahora, que se necesita hoy, sí. Pero también habla de futuro, y habla de esperanza. Así que jóvenes, no se la crean cuando les dicen que ustedes son el futuro de este país. Ustedes son presente inmediato, que requiere de respuestas también. Eso es un resumen normal a los desafíos que tenemos. La iglesia jerárquica, que se convierta realmente, que sea coherente con este pensamiento romeriano, y la iglesia de base, ¿verdad? Que no perdamos la esperanza, que también seamos coherentes, que hagamos caso de aquella también frase emblemática de San Romero, ¿no? La organización es necesaria para luchar con eficacia. Eso es un desafío y es un reto trascendental, Norma. Yuri, muchísimas gracias por habernos acompañado. Perfecto, como no. Entonces, un último saludo y una última opinión. Ciertamente, hermanas, hermanos, cuidémonos, ¿verdad? Cuidémonos de este virus, pero sobre todo, cuidémonos del virus de la desesperación, de la angustia. Sí, como no, guardemos la distancia física, pero no la convirtamos en aislamiento social, ¿verdad? Porque aquí, como decía Rutilio el grande, padre Rutilio el grande, el beato, junto con Manuel y con Rutilio Chiquito, aquí o nos salvamos en Mazorca o no nos salvamos. Así es que mucha atención. Y recuerden, la salida de los problemas no está por el lado de la frontera. Queremos y enfrentemos esta realidad. Un abrazo para todas y para todos. Y muchísimas gracias, Arpas, y felicitaciones por ese valiente esfuerzo que están realizando. Muchas gracias, amigos y amigas. A ustedes también gracias por habernos acompañado en la entrevista y en la emisión de hoy de Voces en Contacto. Buenas noches. Voces en Contacto presentó La entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Voces en contacto. Gracias.